La central de 062 de la Guardia Civil de Huesca, Dimananta del 112 SOS Aragón, recibía este lunes sobre las 4 de la tarde un aviso informando de un barranquista que habría sufrido un accidente en el barranco más que un superior en el término municipal de Rodellar en la zona de los Oscuros, sufriendo una posible fractura en una pierna. Inmediatamente acudieron al lugar especialistas de la Guardia Civil del Iguerem de Huesca o la Unidad Aérea de Huesca y un médico del 061. En un primer reintento se dejó a los especialistas y al médico mediante un ciclo de grúa en la salida de los Oscuros, dado que el lugar donde supuestamente se encontraba el accidentado es angosta y no se puede realizar ningún ciclo de grúa. Tras intentar acceder hasta el herido, resultó que se encontraba en una zona superior a la que se había comunicado, siendo imposible superar un resalte, por lo que el equipo de rescate tuvo que volver a ser recogido por el helicóptero, el cual los dejó en la parte alta del barranco mediante este caso un ciclo de grúa que sí que se pudo llevar a cabo, tras descender el barranco durante más de una hora, finalmente localizaron al accidentado.